Hablá, decime dónde está Maritza. ¿Qué pasa conmigo? Alejate de mi novio. ¿Por qué? Porque padre, estás saltando la ficha, ¿eh? ¿Querés pelear? Decime hora, lugar, día y yo voy. No tengo ningún problema en desfigurarte. Mucho no te falta. Igual es. Prefiero equivocarme antes que ser una nada como vos. Pero por lo menos yo no empeoro las cosas. No, tres razones. Es todo tan bien que tu papá está orgulloso de vos. Tanto que me da asco. Es que yo te lo dije porque sos una idiota, Marco. Sos una idiota, te lo dije. Sí, olvídese de mi vida. No vuelvas a meterse conmigo. Porque la va a pasar muy mal. Ah, sí, pero yo no me puedo olvidar de las cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a fusilar? ¿Qué te arriesgaste así por una moto? Obvio. Estás disfrutando de cosas que yo me voy a dar. ¿Qué decís? Mi novio. ¿Qué es? Mirá mejor. Hola. ¿Puede ser un besito? No todo se arregla con regalos. Bueno, tomá. Te agradezco a tu amiguito. Tendría al final. Está bien. Es la careta de los adultos. Me perdona todo. Pero no me entiendes que venga. ¿Qué? ¿Le va a dejar de pagar el colegio a Luján? ¿Me va a amenazar con eso? ¿Hacés cu... No puedo. Bueno, yo no estaría tan segura de... ¿Por qué tenés tanta mala onda con... Bueno, vengarnos, obviamente. ¿Ventaste a tu papá lo del encuentro? No importa. Él está esperando que si lo paga, no estuvo bien. Pero no es mal tipo. Cargo de vos. Tu vieja fue la que te abandonó. Y parece que no pierde la costumbre. Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? No. No, entonces yo no estoy errada y a mamá le pasa algo. Si vos no me decís nada, yo no voy, entonces.